de verdad es ¡Apúrate! Dale ¿Qué? No te vas a perder allí Un momento ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No pare! ¡Qué locura está ahí arriba! Apúrate que ya no queremos estar aquí No te pierdas Los chicos para limpiarnos ¡Vamos! Ya vamos llegando ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a encampar? ¿A dónde vamos a descansar? ¿A dormir en la montaña? Bueno, pues les voy a decir para que no vayan comiendo ansias Es una casa de un primo que por este por ahora nos ha prestado la casa porque vayamos a hacer la noche ya para que planeemos cómo va a ser el cumpleaños de Yasmin y que todo salga bien entonces por eso nos invitamos a Yasmin porque ella está para que ella no se dé cuenta entonces ella no sabe y pues ahorita vamos y le digo miren qué bonita la casa bienvenido pero miren como veníamos a la calle yo me llené de caca los pies y es que ese neto si camina con la cabeza para arriba no mira es tiktok pero tiene baño la casa la casa tiene todo tiene baño para irme a lavar la casa tiene todo tiene baño tiene todo lo único que no está si está mueblada pero ustedes van a tener mucho cuidado con los muebles que tienen ahí no me van a tocar nada se van a quitar los zapatos antes de entrar y aquí vamos a pasar una noche vamos a hacer una noche y aquí quien vive o sea es casa nueva esta casa la mando hacer mi primo y es de ellos por cierto pero ellos no están acá pero no vive nadie es primera vez que yo voy a llegar a esta casa hay guaype tampoco hay señal no se van a poder comunicar con nadie ay no ay no entonces como vamos a subir fotos de que estamos aquí así que vamos lo importante que traemos para comer ve mmm está quieto vamos a ayudar se quitan los zapatos son állos venimos más cómodas para brazos porque estoy yo se puede quedarse por esto te Wind ved todo lo bien me acuerdo 30 와서 la te Das a Y yo le digo, mira para aquí te puede, déjate león, te van a poner un ovo, te dije yo. Y yo le aparecen los dos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Uy! ¡Qué espacio más hermoso aquí! ¿Lo oís? ¿Aquí vamos a poner eso a la cocina? ¡Sí! ¡Abre, mamá! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vino de ahí. Se cayó algo, ¿vale? ¿Cómo cayó lo que haces? ¡Susana! ¡No, no, no! ¡Adelito! ¡Y sus ideas de ahí! ¡Ya está metiñando! 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 ¡Ya está metiñando el ruido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren pues chicos! ¡Aquí está la cocina! ¡Vamos a cocinar! ¡Aquí teníamos pantas! ¡La cocina! ¡Vamos! 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 ¡Acompañómoslo! ¡Vamos! ¡No es que eso! ¡Ya está metiñando! ¡Pero un bolso! ¡Uy! ¡Ya vamos! ¡Ahí van a elegir ustedes! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vayan ustedes! ¡Aquí! ¡¿Aquí está loco ahí!? y 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 Ay, no, o sea, ya está miedo, eso es un, son, este, cosas que le caen a la nada. Pero la masa está de la animada, al puro, al puro desierto. Ah, sí. Bueno, entonces, vamos a vomitar con nosotros allá y todo. ¿Ya? Ay, pero en este lugar tiene una mala energía, ¿cómo hicieron para decirles a esta gente? Una mentira, una mentira, una mentira, porque me quiero quedar yo. Quiero que me quede, no, ah, ya sé qué es lo que voy a decir. ¿Está bonita la cocina? Está, Eva. Yo me voy a ir, yo me acabo de llamar a mi mamá, que tiene que tener el verbo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. No, no, sí, 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 sí. ¿Ya tiene tu madre entonces? Ah, ah, pues, entonces, alguien que suerte que no es tu madre y tu padre, no, 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 no. No hay, pues, pope, empolgtілgrito bueno eat tome, ¿verbes? No hay penso, no hay penso, 카메라, es suficiente yeah, no hayrome pero sospechás con cuidado. ¡Que la saludes! ¡Hajajajajajaja! ¡Ah! ¡Fregúntate! ¡Entonces! ¡Aguanta! ¡Si quieres tomar, síganme mi amor! ¡Se te quiere! ¡Comérlo! ¡Agárrenlo mi amor! ¡Así dice! ¡Si quieres tomar! ¡Síganme mi amor! ah y ah y 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